Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación que nos ayude a elevar el nivel de conciencia, percepción e intuición. Para empezar con ella primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo o cómoda, donde no te vayan a molestar durante un rato. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar alejas de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos. La espalda, hombra, relajas los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado. Haces que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental alrededor de tu cuerpo físico. Tu cuerpo mental se llena de luz, tus pensamientos se calman, desaparecen las tensiones y las tensiones y las preocupaciones más y más cada vez. La luz y la relajación se extienden a tu cuerpo emocional alrededor de tu cuerpo mental. Sientes tu cuerpo emocional lleno de luz. Te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía, más y más cada vez. Los ruidos externos ya no te molestan. Al revés, hacen que te vayas relajando y calmando. Más y más con cada inspiración. Centras tu atención en una esfera de luz que se encuentra un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de mis ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Y te sientes rodeado, rodeada de luz. Rodeado, rodeada de amor. Y dejas que esta luz y este amor entren en ti. Siente como la luz te va elevando más y más cada vez. Siente una paz más y más profunda en tu interior. Te encuentras completamente relajado, relajada, completamente en paz. Visualizas frente a ti una hermosa y gran montaña de color blanco. Obsérvala delante tuyo. Obsérvala delante tuyo. Observa su belleza. Observa su grandeza. Colócate frente a esta enorme y hermosa montaña blanca. Centra tu atención en ella y descubre que un camino se abre para ti. La montaña abre un sendero para que la recorras. Desea que subas a su parte superior y empiezas a caminar lentamente, sin prisas. Camina, vete ascendiendo por este sendero que la montaña te abre. Según vas ascendiendo, la luz es más clara cada vez. Sientes que respiras. Sientes que respiras un aire más puro, que la energía es más liviana cada vez y empiezas a notar que tu propio cuerpo es cada vez también más ligero según vas ascendiendo. Y miras para atrás y preguntas, ¿qué es eso que me hace sentir más liviano? ¿Qué carga he dejado por el camino al ascender? Y quizás puedas ver, qué miedo has abandonado, qué sentimiento de culpa has dejado atrás. Y continúas ascendiendo, la montaña se abre paso para que tú puedas subir. Y vas ascendiendo. Siente como tu cuerpo más ligero que antes pesa todavía demasiado para subir más alto. Y pregúntale, ¿qué cargas llevo todavía conmigo que me dificultan el ascender? Siente tu energía, siente tu cuerpo y déjale que suelte tus miedos, déjale que suelte tus culpas, tus pensamientos limitantes. Siente como la luz que hay en esta montaña te ayuda a liberarte, te ayuda a dejar ir todo eso que cargas, que no necesitas. Conmigo. ¿Qué es lo que es lo que me está limitando? ¿A qué emociones me aferro? ¿Qué ya no necesito? ¿Qué rencores guardo? ¿Qué pensamientos y emociones limitantes hay en mí? Y escuchas a tu cuerpo. Dejas que te hable y se libere de esas cargas del pasado. Te sientes cada vez más ligero, más lleno de fuerza, más capaz. Es el momento de continuar ascendiendo, continuar subiendo. Avanzas por este camino que la montaña te abre. Un camino, a veces estrecho, a veces más ancho. Tú eres capaz de recorrerlo en todo momento, dejando atrás esas cargas que te impiden subir, que dificultaban tu viaje. Y siéntete llegar a lo alto de la montaña. Siéntete ya en la cumbre. La energía que hay aquí alrededor. Una luminosa energía te rodea en este lugar. Y la respiras. Y dejas que entre en ti. Siente la luz que te rodea llenarte. Y desde este hermoso y elevado lugar, observas. Puedes mirar hacia abajo y observar desde lo alto cualquier circunstancia de tu vida. Cualquier situación. Puedes verla desde una nueva perspectiva. Y siente esta luz que te rodea entrando en ti. Siéntela sanando tu cuerpo por dentro. Siéntela limpiando, renovando tu energía. Siéntela sanando, abriendo tus chakras. Siéntela fluir a lo largo de tu columna vertebral. Abriendo tus chakras con su movimiento, con su fluir. A lo largo de tu columna. En tu primer chakra, abriéndole. Llenando toda la zona de tus genitales de luz. Fluyendo hacia arriba en tu segundo chakra. Abriéndolo y llenando todo tu vientre de luz. Llegando a tu tercer chakra en tu plexo solar. Siéntela abrirse. Siéntela llenar todo tu plexo solar de luz y llegar a tu corazón. Y tu corazón se abre con fuerza. Y el amor que eres se expande en ti. El amor de tu corazón te llena. Y la luz continúa fluyendo en ti. Abre el chakra de tu garganta. Y la luz llena toda tu garganta. Y te ayuda a expresar quién eres. A ser tú mismo en todo momento y en todo lugar. Y siente esta luz que fluye en ti. Llegar a tu frente. A tu tercer ojo. Siente la luz en tu tercer ojo. Siente la luz llenando tu frente. Haciendo desaparecer todos tus miedos. Y al llenarse tu frente de luz. Sientes que tu visión también se aclara. Que puedes ver. Puedes comprender más fácilmente. Y la luz continúa fluyendo en ti. A lo largo de toda tu columna vertebral. Todo tu cuerpo está ya lleno de luz. De luz luminosa y brillante. Una luz que abre tu séptimo chakra en tu coronilla. Una luz que hace desaparecer cualquier cosa. Cualquier bloqueo que impidiera tu comunicación. Con tu alma. Con tu esencia. Y siente tu séptimo chakra abrirse completamente. Y dejar entrar en ti la luz del universo. La luz del cosmos. La sabiduría de tu alma. Con toda la energía de tu cuerpo renovada. Estando completamente abierto o abierta. A la comunicación. A la comunicación con tu alma. Y en este lugar elevado. En este momento. Puedes mirar de nuevo hacia abajo. Puedes centrarte en cualquier situación de tu vida diaria. Y desde aquí la puedes observar. La puedes comprender. Desde aquí puedes preguntar cualquier duda. Cualquier cosa que no entendieras antes. Ahora estás en contacto con tu sabiduría. Ahora puedes comprender. Puedes ver. Puedes ver. Puedes ver. ¿Qué lecciones hay en las circunstancias de mi vida que me he dejado a ver? ¿Qué lecciones hay en las circunstancias de mi vida? ¿Qué debo saber en este momento? ¿Qué lecciones hay en las circunstancias de mi vida? En contacto con tu alma, en contacto con tu esencia, con el ser de luz que eres. Y poco a poco, manteniendo esta paz y este conocimiento de quién eres en ti, vamos a ir saliendo de este estado. ¿Qué lecciones hay en las circunstancias? ¿Qué lecciones hay en las circunstancias de mi vida? 3. Ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Te sientes en paz. Recuerdas quién eres. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado a realizar este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando nosotros no seamos conscientes de su presencia. Gracias también a todas las personas que comparten con nosotros esta vida en la materia, esta experiencia y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.